Hola, ¿qué tal chicas y chicos de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal Codeb70. El día de hoy vamos a ver cómo hacer una página web responsive con HTML y CSS. Comenzamos. Vamos a ver lo que es el diseño web responsive, que no es más que una técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma página. Esto puede ser en distintos dispositivos, como pueden ser una computadora, una tablet o un celular o cualquier otro tipo de dispositivo. Así que comenzamos y vamos a abrir lo que es nuestro Visual Studio Code. Aquí tengo ya mi index HTML, en donde vamos a comenzar a trabajar con HTML. Vamos a ingresar lo que es el Doctype HTML. Vamos a ingresar HTML. Vamos a insertar el HEAD. Insertamos lo que es el meta, name, viewport, el content, width, es igual, guión medio, width, coma, guión medio, 1.0. Cerramos aquí. Y bueno, nosotros vamos a hacer lo que es nuestro código de HTML aquí en HTML, pero también vamos a insertar algunos estilos a nuestra página, pero nuestros estilos los vamos a insertar de manera independiente. Así que para ello necesitamos escribir lo siguiente. Un rel muy importante. Tape. Colocamos text diagonal CSS. Un href. Punto CSS. Cerramos aquí esto, diagonal. Ya está. Vamos a crear de una vez lo que es nuestro archivo de estilos. Recordemos que le hemos colocado como nombre styles.css. Ya tenemos aquí nuestro archivo. Regresamos al index. Y bien, ahora vamos a continuar con lo que es nuestro cuerpo de nuestra página. Con un body. Aquí insertamos lo que es un h1. Vamos a refrescar nuestra página. Y aquí tenemos nuestra página en la cual hemos insertado un h1. Vamos a insertar un h3. Ponemos una pequeña descripción. Cerramos nuestro div. Guardamos. Vamos a nuestra página. Cargamos. Aquí está ya. Continuamos con un div. Un estilo. Overflow. Auto. Ingresamos un div. Una clase. Llamada menú. Cerramos aquí. Vamos a insertar otro div. Otra clase. Menú ítem. Menú ítem nos sirve para la opción del menú. Así que colocamos acuático. Vamos a seleccionar. Copiamos. Pegamos. Vamos a ponerle el hábitat. Colocamos aquí características. Guardamos. Vamos a checar cómo va nuestra página. Y aquí está. Continuamos. Continuamos. Vamos con otro div. Class. Se va a llamar mine. Aquí en h2 vamos a colocar acuático. Colocamos aquí un poco de descripción. Descripción. Ahora vamos a insertar lo que viene siendo la imagen. Nuestra carpeta se llama imf diagonal. Vamos a insertar delfin2.jpg. Colocamos width. Vamos a ponerle auto. Vamos a ponerle auto. Cerramos aquí. Guardamos. Y vamos a cargar nuestra página. Aquí tenemos ya nuestra imagen. Y aquí podemos ingresar más descripción. Vamos a loren ipsun. Para traer un poco de más texto. Aquí podemos colocar un 80%. Guardamos y vemos cómo se ve. Ponemos un 100. Y ahí está. Continuamos. Ingresamos otro div. Una clase. Vamos a insertar lo que es un h2. Colocamos una pregunta. ¿Cuántos años vive? Vamos a ingresar otro párrafo. Aquí podemos colocar un h2 nuevamente. Y otro párrafo. Copiamos y pegamos. Aquí podemos poner metros de largo. Y acá el número de metros. Copiamos y pegamos. Ahora podemos poner lo que viene siendo el peso. Guardamos. Cargamos nuestra página. Aquí tenemos ya el ejemplo. Vamos a insertar un div más. Insertamos otro poco de texto. Vamos a insertar un div más. Insertamos otro poco de texto. Bien. Ahora vamos a trabajar con lo que son los estilos. Vamos a nuestro archivo de estilos. Iniciamos con un selector universal. Abrimos llaves y cerramos. Vamos a actualizar nuestra página. Vamos a insertar lo que es un background color. guardamos, cargamos nuestra página. Aquí está ya nuestra página. Aquí, por ejemplo, si queremos cambiar el modo de color. Damos clic aquí en este círculo. Y vemos que nos muestra en hexadecimal, en HSL, en RGB. Y así sucesivamente podemos elegir. Yo voy a elegir en hexadecimal. Guardamos. Cargamos nuestra página. Y aquí tenemos ya nuestro color. Colocamos un selector de clase. Que en este caso nuestra clase se llama menú. Entonces ponemos menú. Y aquí tenemos ya nuestro color. Guardamos y cargamos nuestra página. Vamos viendo los cambios. Vamos a volver a seleccionar otro selector de clase. Que es menú ítem. Colocamos un padding de 8 píxeles. Un margin top. De 7 píxeles. Border button. Ponemos un pixel. Solid. Seguimos con el siguiente selector de clase. Un float led. Width. Vamos a poner 60%. Un padding. 20 píxeles. Vamos a colocar un overflow. Y vamos a poner 60%. Guardamos y cargamos nuestra página. Y vamos viendo cómo va tomando forma. Continuamos. Vamos con el siguiente selector de clase. Vamos con el siguiente selector de clase. Y vamos con el siguiente selector de clase. Y vamos con el siguiente selector. Colocamos un background. Color. un float, un width, vamos a poner un 30%, colocamos un 20, cargamos, y aquí está, vamos a ingresar un padding, 10 píxeles, un 15, un margin top, de 7 píxeles, guardamos, cargamos nuestra página, y aquí lo tenemos ya, aquí en html podemos colocar un hr, solo para dividir un poquito, y todo, y aquí lo tenemos ya, y aquí lo tenemos ya, aquí está, y aquí está, vamos a colocar un comentario esto sería para tablets colocamos width un 80% un padding cero colocamos width un 100% colocamos unos 500 píxeles abrimos y cerramos llaves vamos a poner otro comentario esto sería para celulares punto menú punto main coma width 100% guardamos y cargamos nuestra página y aquí está chicos ya estaría terminada nuestra página ahora vamos a checar el responsive 320 x 568 y vemos que se ajusta perfectamente al tamaño de un celular vamos a elegir otro tamaño vamos a elegir el tamaño de una tablet vemos que se ajusta perfectamente vamos a elegir este tamaño y aquí ya lo tenemos un tamaño un poquito más grande aquí está como pueden ver chicos ya está lista nuestra página web responsivo con html y css Y bien chicos, pues esto ha sido todo por este video, recuerden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones, nos vemos pronto.